Estamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Como les comenté hace unos instantes, el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es la pregunta siguiente. ¿Cuál es la relación entre la economía y la violencia? Ya está conmigo el doctor Carlos Carcach, coordinador de investigaciones de la Escuela Superior de Negocios ESEN. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias a usted por acompañarnos esta tarde, doctor Carcach. Les quiero ofrecer una breve contextualización del tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Como saben, el transcurso de la semana, el eje temático en el espacio de entrevista de Informa TVX ha sido la violencia y la inseguridad ciudadana. Hemos platicado desde la perspectiva política las medidas excepcionales que el Gobierno de la República está implementando en materia de seguridad pública. También lo hemos abordado desde la perspectiva social, donde consideramos las implicaciones de la violencia y las acciones estatales en el día a día de la población salvadoreña. Y también nos interesa reflexionar sobre la faceta no solo criminal de la violencia, también amerita señalar las condiciones de exclusión y pobreza como elementos en el análisis. En ese caso, en esta oportunidad, queremos incorporar el componente económico en la ecuación y buscar puntos de enlace entre la violencia con la economía. Y si podemos entender expresiones de criminalidad, delincuencia e inseguridad desde una postura económica. Para ello, como les he mencionado, está con nosotros Carlos Carcach, coordinador de investigaciones del ESEN. Agradeciendo nuevamente que esté con nosotros esta mediodía con el equipo de Informa TVX. Quiero hacer la primera interrogante, doctor Carcach. ¿Cuál es la relación entre violencia y economía? Puede ser una pregunta muy general, pero a veces en el abordaje de violencia casi siempre vemos las expresiones delincuenciales, vemos las expresiones jurídicas o las expresiones políticas. Pero, ¿cuál es la relación entre violencia y economía? Bueno, quizás en lo más inmediato, ¿verdad? Y tratando de caracterizar violencia en lo que tiene que ver con delincuencia, fundamentalmente, pues esta para la economía representa costos, costos directos y costos indirectos altísimos, ¿verdad? Por ejemplo, un estudio reciente, yo no lo he visto, pero se ha mencionado por ahí en los medios que el Banco Central de Reserva o ha publicado o está por publicar un estudio en el que muestra, ¿verdad?, que a El Salvador la violencia le costó, imagino que el año pasado, cuatro mil millones de dólares, ¿verdad? Esto es, comparado con el PIB, pues es un porcentaje bastante alto, ¿verdad? Mucho más alto que el que muestran estudios realizados anteriormente. Entonces, como le digo, una primera aproximación, ¿verdad?, una sociedad incurre en costos de diversa índole, ¿verdad?, como consecuencia de la violencia que ocurre en ella. En segundo lugar, en segundo lugar, si nos restringimos a las formas de violencia que tienen que ver con la integridad de las personas, por la vía de la inseguridad que genera en los residentes de un lugar, de un país, esta inseguridad se transmite entre individuos y genera condiciones por las que ellos se abstraen, digamos, de las actividades relacionadas a vida comunitaria. No hay incentivo para invertir en las comunidades. Eso atrae, digamos, a grupos dedicados a la comisión de delitos a estos lugares porque encuentran una comunidad débil. Y esto genera un ciclo vicioso, ¿verdad?, en el que la presencia de estos grupos ahuyenta la inversión local y al ahuyentar la inversión local va degradando las condiciones de la comunidad, lo que al final resulta, pues, en pérdida de empleos, probablemente expulsión de mano de obra por la vía de migraciones o el desplazamiento obligado de personas a otros lugares en busca de trabajo, ¿verdad? Si, por otro lado, vemos expresiones de violencia, ¿verdad?, que tienen que ver ya con la actividad específica de estos grupos criminales, pues, el caso más obvio en El Salvador son las pandillas, pues, sabemos nosotros que el oxígeno de estas pandillas es el dinero que proviene de las extorsiones, y, pues, esas extorsiones representan, digamos, un costo adicional a las personas en la compra de bienes y servicios. Ha hecho una mención importante que me gustaría que profundicemos, doctor Carcach. ¿Podemos hablar de una dinámica de una economía subterránea alrededor de la criminalidad? Usted mencionaba el tema de extorsiones. Puede venir en detrimento disminuyendo oportunidades de empleo, ahuyentando inversiones, pero, por otro lado, alrededor de la criminalidad, que pueden ser pandillas u otras expresiones, también hay flujos económicos, lo que se mueve por extorsión, la compraventa de armas, es decir, hablar un poco de esa dinámica subterránea de la economía. Ok, bueno, más que calificarla de subterránea, ¿verdad?, quizás califiquemosla en su nombre correcto, es una economía criminal, ¿verdad? Bueno, el dinero de las extorsiones, ¿verdad?, como le digo, tiene efectos directos en la rentabilidad de los negocios, ¿verdad?, en el costo o en los precios de los servicios y de los bienes para los consumidores en general y representa una fuente de riqueza, digamos, para estos grupos criminales, ¿verdad? Ese dinero puede moverse en una o ambas de dos direcciones. Un flujo ilícito, digamos, ¿verdad?, que va destinado al financiamiento de actividades económicas y sociales relacionadas, pues, al funcionamiento propio de estos grupos, pero luego también hay una especie como de mecanismo por el cual este dinero se lava y entra en la economía, entra en la economía real y en la economía legal, ¿verdad?, por la vía de creación de empresas, ¿verdad? Y, pues, existe alguna evidencia en el país de que las pandillas, ¿verdad?, en algunos lugares ya llevan a cabo una serie de actividades, ¿verdad?, económicas, ¿verdad?, que podrían parecer lícitas o que son lícitas, aunque el financiamiento de estas, el inicial, haya sido ilícito, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, digamos, los dos flujos, ¿verdad?, los dos flujos que operan en relación al tema de las extorsiones, ¿verdad? Bueno, con el tema de extorsiones se ha mencionado diferentes gremiales, grupos económicos, que eso tiene impactos e implicaciones de cientos de miles o millones de dólares. Hay un asunto que me gustaría tener su valoración, doctor Carcach. Si decimos que hay un flujo importante económicamente que favorece a las pandillas en las extorsiones, las medidas de gobierno más bien sería cortar esas válvulas. ¿Cómo saber, o más bien, cómo hacer ese rastreo de esos flujos económicos para cortarlos? Y eso puede afectarle directamente porque dejarían de percibir los ingresos que obtienen a través de esta economía criminal que usted ha mencionado. Bueno, mire, yo pienso que dadas las condiciones actuales, dada la capacidad instalada desde el gobierno y la poca efectividad de los operadores de justicia, en este momento casi uno podría pensar que es imposible, ¿verdad? Poder detener ese flujo, ¿me entiende? Y poder rastrear ese dinero. Es lógico, ¿verdad? Lo que usted necesita es, primero, que existan condiciones para que quienes están siendo afectados por esto denuncien a la autoridad. Esa es una parte, ¿no? Pero yo creo que mientras se llega a generar esa situación en la que la gente confía, digamos, en el sistema, en las instituciones, se necesita montar o desarrollar otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, uno sabe, por ejemplo, en el transporte público, uno escucha casi siempre a los empresarios del transporte decir, que pagan millones, ¿verdad? Entonces, casi que eso es una transferencia que se da, ¿no? Porque el gobierno paga una compensación a los transportistas por X, por X monto, ¿no? Y parte de esa compensación regresa a los pandilleros, ¿no? Entonces, visto desde ese ángulo, desde un punto de vista puramente económico, ahí no hay pérdida, ¿verdad? Ahí no hay pérdida. Entonces, el punto es, ¿verdad? De que esta compensación que se le da a los transportistas es producto de los impuestos que todos pagamos y, en cierta manera, entonces, nosotros, los ciudadanos, en lugar de estar subsidiando al sistema de transporte, estamos subsidiando a los pandilleros por la vía de ese mecanismo, ¿verdad? Y como contrapartida, dejo este el siguiente ejemplo para tener su reacción, doctor Carcach. En las requisas que se han hecho en los centros penitenciarios han encontrado celulares con saldo de 20 mil dólares, por ejemplo, o saldos bastante altos. ¿Qué pasa ahí también del rol de estas empresas en estos procesos? Que puede identificar una transacción fuera de lo usual que dentro de una, un... el teléfono tiene un saldo bastante alto, que puede ser algo... una cantidad desproporcionada. ¿Cómo pueden valorar el rol de este tipo de empresas dentro de esta dinámica de la economía criminal? Mire, sin querer desacreditar al funcionario que mencionó eso, a mí me parece, verdad, imposible. O sea, se lo digo a mí, solo que me dijeran, mire, aquí está el teléfono y aquí está el saldo, yo creería, ¿no? Pero, pero bueno, supongamos que es cierto, ¿no? Sí, usted tiene razón, en algún lugar en el sistema de... en los sistemas de estas... de la empresa telefónica, pues existe, ¿verdad?, un dato que podría decir, este teléfono tiene un saldo exorbitantemente alto. Entonces, a mí, honestamente, pues, yo no le doy mucho crédito a ese tipo de informaciones, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, se dio la noticia, al día siguiente ya, ¿verdad?, ni se volvió a mencionar por parte de quienes la dieron, ¿verdad? Pero si fuera cierto, si fuera cierto, ¿verdad?, eso simplemente lo que nos está diciendo es que hay inmensas cantidades de dinero que están fluyendo en distintas direcciones, ¿verdad?, a consecuencia de actividades criminales, ¿verdad? Es decir, las posibilidades existirían de utilizar empresas que están en economía formal, por llamarlo de esta manera, que se aproveche para lavado de dinero, para otras actividades, es decir, ¿cómo se puede el Estado monitorear este tipo de prácticas para detectar cómo se está moviendo en los fondos que utilizan este tipo de organizaciones? Bueno, mire, hay varios puntos de control, ¿verdad? Uno pensaría que el sistema bancario, el sistema financiero, es un primer lugar en donde, pues, se pueden monitorear las transacciones según su tamaño y según su frecuencia, ¿verdad? En segundo lugar, en el caso particular de la telefonía, pues, en algún lugar de estas empresas, en los sistemas de estas empresas, deberá existir formas de obtener información acerca de cantidades de dinero que se puedan estar manejando, ya sea por compra de saldos de teléfono, ¿verdad?, o incluso por mecanismos de transferencia de dinero, ¿verdad? En tercer lugar, también, a través de el monitoreo de transacciones en el registro de la propiedad raíz e hipoteca, ¿verdad?, también uno puede, uno podría decir, mire, este individuo, institución, ¿verdad?, está adquiriendo o está involucrado en operaciones de transferencia de tierra que son, que parecen atípicas, ¿verdad? Yo creo que la capacidad debería de existir. El problema parece que no existe la voluntad política del gobierno, ni ha existido la voluntad política en gobiernos anteriores, de hacer uso de todas esas herramientas que con toda seguridad están ahí, ¿verdad? Uno no puede creer que en el siglo XXI, ¿verdad?, y en un país como El Salvador, que, pues, pienso yo, pues, de que está bastante avanzado en materia de uso de tecnología, y tenemos personal humano calificado en diversas disciplinas relacionadas a esto, que eso no se pueda detectar. Tenemos que hacer una pausa, doctor Karkach, pero me gustaría que en la segunda parte de la entrevista sigamos ampliando este tema y ver un poco la discusión sobre los costos económicos de las expresiones violentas. Tenemos que hacer una pausa. Me acompaña el doctor Carlos Karkach, coordinador de investigaciones del ESEN, y estamos interrogándonos lo siguiente, ¿cuál es la relación entre la economía y la violencia? Permítanos una pausa. Regresamos con Informa TVX, primera emisión. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX, primera emisión, en su espacio de entrevista este jueves 7 de abril. El tema que estamos desarrollando es, ¿cuál es la relación entre economía y violencia? Me acompaña Carlos Karkach, coordinador de investigaciones de la Escuela Superior de Negocios ESEN. Retomando entonces la entrevista, doctor Karkach, ahora me gustaría hacer interrogante sobre este tema. En diversas investigaciones se habla de los costos económicos de la violencia y de la criminalidad. Se toma como referencia el aumento del gasto público en el área de seguridad, el gasto en atención a víctimas. Estamos hablando también del aumento del gasto privado en seguridad, pero me gustaría invertir un poco la interrogante para tener su apreciación sobre esto. ¿Es posible estudiar variables económicas que puedan propiciar, causar o relacionarse con la violencia y la inseguridad? Bueno, en el contexto, digamos, clásico, ¿verdad?, de un sistema de cuentas nacionales, obvio que no se va a encontrar ese tipo de causalidad de la que usted me está hablando, ¿verdad? Pero quizás si pudiéramos dar marcha atrás, ¿verdad?, y pudiéramos pensar en el sector criminal como un sector más de la economía, ¿ya? Entonces, usted se puede imaginar la economía, ¿verdad?, como un sistema en el que un sector produce bienes y servicios y para eso necesita adquirir bienes y servicios de otros sectores. Entonces, si uno introdujera el sector, digamos, a la criminalidad como un sector más de la economía, pues uno podría encontrar una serie de relaciones interesantes, ¿verdad? Entonces, uno podría pensar que usted, para producir delitos, necesita insumos. Y para parte de esos insumos, ¿verdad?, aquí fundamentalmente es un recurso humano, ¿verdad? Entonces, usted podría pensar que existe un mercado de factores en donde usted va a adquirir estos insumos, ¿verdad? Usted necesita adquirir tecnología, ¿verdad?, para poder ser más eficiente en la producción de ese mal económico. En esa economía, digamos, ¿verdad?, también tiene que intervenir un sector que es el sector de justicia, ¿verdad? El sector de justicia en el que, pues, idealmente o usualmente cuando se ha modelizado esto, ahí se incluye, digamos, a la policía, ¿verdad?, cuya función fundamental es precisamente interferir en la operación de este sector criminal. Entonces, uno podría decir, bueno, hablemos en el caso concreto de El Salvador, ¿verdad? El crimen o la violencia, ¿verdad?, pues decíamos, según el Banco Central, costó 4 mil millones de dólares. Esto es el doble de lo que costó antes, ¿no? O sea, que estamos hablando que un quinto del PIB salvadoreño, ¿verdad?, es el costo que representa la violencia como la hayan medido ellos. Este costo, ¿verdad?, incorpora un elemento del valor económico de las vidas perdidas. Es decir, cada vez que una persona muere, entonces, lo que está ocurriendo es que esta persona tiene un potencial de producir. Entonces, entiendo que el estudio del Banco Central está incorporando eso. Nosotros hicimos hace algunos años un ejercicio de estimación de los impactos de la violencia en el crecimiento económico, y encontramos que, por ejemplo, el costo en vidas perdidas era equivalente al 21% del PIB. Encontramos que en aquel entonces, le estoy hablando a 2010, la economía salvadoreña dejaba de producir 7% del PIB a causa de la violencia. O sea, vamos, 28, ¿no? También encontramos que en términos de impuestos, ¿verdad?, que dejaba de percibir el Estado, a consecuencia de este fenómeno, eso ascendía aproximadamente a un 2%. O sea, ya vamos, 28, 30%, digamos. Si a eso le sumamos el famoso 11%, ¿verdad?, del que se hablaba que costaba la violencia en el Salvador, ya estamos en el 41%. Entonces, podríamos decir nosotros de que la mitad de nuestro PIB, ¿verdad?, si nosotros los salvadoreños tuviésemos que sacarnos efectivamente de nuestra bolsa plata para pagar por la violencia, para comprar ese mal, tendríamos que destinar la mitad de nuestros ingresos a eso, ¿verdad? Ahora, aquí viene una cosa importante. Usted puede pensar que un inversionista va a tomar este dato en cuenta. Un inversionista va a decir, bueno, si en el Salvador la violencia, ¿verdad?, representa, el costo de la violencia representa 50% del PIB. Y yo necesito mínimo un 30% de utilidad, quiere decir que un proyecto en el Salvador para ser rentable debería estar teniendo tasas de cerca del 80%. Entonces, es una cosa, ¿verdad?, que uno pensaría, mire, imposible, imposible en una economía lícita. Y, ¿qué pasa con la variable distribución de riquezas? Por ejemplo, porque podría plantearse una afirmación, evidentemente requiere investigación y comprobación, pero ante una afirmación de este tipo es, bueno, si la distribución de las riquezas no es equitativa, puede ser un elemento detonante de expresiones violentas. Por eso sí hay la relación entre economía y con violencia. ¿Podemos incorporarla en la discusión? Depende de la perspectiva teórica, ¿verdad? Lo que nosotros, o sea, voy a decir algo que no quisiera que se malinterprete, ¿verdad?, pero de alguna forma la violencia genera riqueza, ¿ok? Esto es importante, la violencia genera riqueza. Y si uno observa, por ejemplo, estadísticas en El Salvador, uno ve el comportamiento de los homicidios y ve el comportamiento, series históricas del PIB, y uno ve que ambas variables se mueven en más o menos similares direcciones. Bueno, si uno toma series mensuales de homicidios y lo compara con series mensuales de remesas, también uno ve que se van moviendo juntas en el tiempo, ¿verdad? Entonces, el tipo de violencia, el tipo de violencia al que predomina, o por lo menos de la que nos damos cuenta todos, que es el homicidio, ¿verdad?, pues, se supone que aumenta cuando la economía crece y disminuye ante situaciones de desigualdad. Es decir, usualmente, ¿verdad?, en sociedades donde el ingreso es desigual, lo que ocurre es que eso tiene un impacto positivo, aumenta los suicidios, disminuye los homicidios, ¿verdad? Entonces, la desigualdad, la desigualdad puede generar violencia por la vía de lo que le llaman la frustración o el estrés que los individuos experimentan al comparar su situación con la de otros, ¿no? Entonces, se dice que hay un aumento en delitos, usualmente estamos hablando de delitos contra la propiedad, hurto, robos, ¿verdad?, porque yo deseo poseer el bien que tiene aquel. Ahora, aquí en El Salvador, con la aparición de la pandilla, digamos, como una estructura social paralela al resto de la sociedad, entonces, la pandilla ofrece la oportunidad de generar ingresos rápido y en una cantidad atractiva, ¿verdad?, como para que estas personas puedan tener el zapato de moda, el teléfono de moda, y entonces, uno podría decir, mire, en esas comunidades dominadas por las pandillas, quizás el problema de desigualdad de ingresos desaparece, ¿no?, o se minimiza precisamente por este mecanismo, un mecanismo de redistribución que se da a través de la recompensa o del pago que se le hace a los miembros de la pandilla por los servicios que prestan, ¿verdad?, por asesinar a alguien, por extorsionar a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor Carcach, gracias por haber estado con nosotros en esta mediodía. Tenemos, ha quedado en el tintero muchos aspectos, pero me gustaría que en una próxima oportunidad podamos encontrarnos en este set y seguir analizando esta relación entre economía y violencia. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a usted por invitarme y un saludo a los televidentes y ojalá, pues, que no hayamos contribuido a confundirlos más, ¿verdad?, de lo que podríamos estar con nosotros. Seguramente generamos más preguntas y más inquietudes que seguramente en una segunda parte lo vamos a seguir desarrollando. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por invitarme. Permítanos una breve pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión.